No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!